Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy seguimos con la historia de este juego de Gravity Falls con mi sobrino Yandrick. ¿Cómo? Un verano de misterios. Un verano de misterios, Yandrick. Antes de comenzar les voy a mostrar cómo quedó el diario de Andrés. Ah, miren, él ya lo había ido mejorando el diario que él ha hecho, entonces ya tiene aquí la del separador. ¿Qué más tiene? Las páginas, miren. Muestra lo más aquí creo, para que se vea mejor. Yo lo voy mostrando si quieres. Ese es el diario que él como ha intentado plasmar el diario de Gravity Falls, aquí en su propio diario que él ha creado. Creo que algunas ilustraciones son las mismas del diario, ¿cierto? Ajá. No, pero todas son las del diario. Ah, ¿todas son las del diario? Miren, esta fue la parte que me gustó un poco, pero la que les va a gustar más es esta página, Bill Cypher. Ahí está. ¡Listo! Y así es el diario. Bueno, entonces vamos a continuar con la historia. La última vez, ¿qué fue lo que recolectamos? El gemuleto de viento. Sí, el gemuleto de viento. Entonces, el día de hoy, pues vamos a seguir con la aventura y nos piden que vayamos de nuevo como al bosque ese o a dónde tenemos que ir. ¿O será que podemos ir ahí a la cabaña del misterio? Mira que yo le hago así, pero no me dejan. Ah, ya, espera. Ahora sí, ya. Creo que ya. Ah, ¿qué? Mira, también está el poblerino de Gravity Falls. Porque recuerda que ahora uno puede ya ir y entregar los objetos que hemos recolectado. Voy al lugar de los gnomos primero. Todo van, tiene un orden. Bueno, aprendan eso. Bueno, vamos en orden. ¿A dónde me metí a la cabaña del misterio del bosque? No, no, no. Estás en el bosque porque dice que tenemos que llevarle el gemuleto de viento a Jeff. Y Jeff es el... el... el qué? El gnomo, ¿no? Hola, Jeff. ¿Adivina quién tiene dos pulgares y un gemuleto de viento? El Menda. ¿El Menda? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Oh, gracias a los dioses. Sin el poder del gemuleto, el bosque muere un poco cada día. Los lagos se han ido secando y los pájaros han empezado a cantar cosas muy dolorosas sobre mi madre. Pero esos gemuletos arreglarán todo. Gemuletos de los gnomos. Volved a vuestro legítimo hogar. Entonces creo que ahí... ahí colocamos el gemuleto. No, es el gemuleto de viento. ¿Estáis bien, tíos? La madriguera era bastante tenebrosa. Empiezo a pensar que no... no robaron los gemuletos por diversión. Creo que están tramando un plan siniestro. Ah, justo lo que necesitaba. Acabo de encontrarme mi primera cana en la barba. ¿Y ahora me está diciendo que hay alguien conspirando contra el reino de los gnomos? No, sí lo podemos evitar. Llegaremos al meollo del asunto. ¿Alguna idea de por dónde deberíamos continuar? Mis gnomos scout siguieron a una de las bestias hasta el lago. Custodia el gemuleto de agua allí. En marcha. Y una última cosa. He abierto el gnomos express para vosotros. No más esperas en el recibidor. Bueno, pues parece que ya... o tocó volver a hablar con él. No entiendo. Hola, Jeff. Hemos terminado de hacer sombreros para el ratón de campo. ¿Podemos tomarnos un descanso ahora? Oh, lo siento, tío. Pero no hay descansos hasta que lleguemos a nuestro límite. Perdona, pero harás las llamadas difíciles cuando seas director. Lo único que sabes dirigir es que cena comerte solo cada noche. Oh, Carlos. Tú y tu sentido del humor. Me gusta bromear con mis empleados. Por eso me respetan. Tenemos una diana con tu cara en la sala de descanso. O sea que no lo respetan. Jeje, esa es buena, Carlos. Ah, su nombre es Carlos. Mi papi. El de ese gnomo. Bueno, ahora sí ya o todavía siguen más textos. Sí, no te preocupes, Jeff. Traemos esos gemuletos de vuelta a tu reino recuperado y tus colegas, los gnomos, te respetarán de nuevo. Vamos, Mabel. Volvamos a la cabaña. Entonces, ahora sí, vamos a la cabaña del misterio. Espera, me está viniendo un pensamiento. Oh, sí. ¿Te acuerdas de nuestro acuerdo con Mac... ¿Cómo es que dice? Mac Cockett. En serio, deberíamos sacar provecho de eso. Por supuesto, vamos a pasarnos por el vertero y ver lo que Mac Cockett puede improvisar con las esporas que hemos conseguido hasta ahora. Entendí. Las esporas, esas cositas azules que recogimos. No, es que yo... Es que ya te entendí. Mira ese papel, mira. Espera, salta. Lo puedes recoger. Mira, recógelo. X. ¡Ay, Mabel! Listo, ahora sí. Habla con Mac Cockett. ¿Necesitáis una mejora? Dame algunas esporas mágicas y lo arreglaré. Ok, mira. Por ejemplo, para mejorar los puños a nivel 2, podemos usar 150 esporas. Si queremos que mejore el ataque de Mabel, 150. Y si queremos aumentar la salud de nuestros amigos, vale 5 esporas. Entonces, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Mejorar los puños de batalla de Dipper o qué? ¿Es aquí o aquí? Por eso. ¿Quieres mejorar los puños? Ah, ya los usaste. Listo. ¿Y solo alcanza ahora para el aumento de salud? Aumenta de salud. A ver qué pasa. Sí, o lo que no alcanza ya ahora la lana deslumbra. Pero ahorita si recogemos, podemos usarlas para mejorar el... Disfrutad. Volver cuando tengáis más esporas para comerciar. Listo. Pues de molea. ¿Quiero ver ahora mi super puño? No, pues... Bueno, intenta, pruébalo. ¡Ay, ahora es verde! ¿Qué pasa, tíos? Utilizando mi vieja sabiduría, las partes que encontréis y algo de la cinta adhesiva ha sido capaz de mejorar vuestra linterna. Ahora que el crecimiento de cristales está alineado, podéis encogeros para caber en espacios diminutos y luego volver al estado normal en un pispazo. O sea que ahora podemos achiquitarnos con la linterna. Lo que tú me has contado. Y mirad esto. ¡Ah! ¡Escómela! Y luego podemos encoger a Pato. Y siempre será un milímetro más alta. Bien, gracias, Sus. Sí, es que Mabel, ese es un milímetro más alto que Dipper. ¿En serio? Sí. ¡Ah, no sabía! De natios, aunque... Hay un capítulo donde muestran eso. Listo. De nuevo, habla con el tío Abuelo, Stan. Creo que debes salir... Y así es, así ya. ¡Y, chévere! ¿Qué es eso? Ah, no. Tiene la forma de un huesudo. Espera. ¡Ah! ¡Ay! Mira, mira. R. ¿R? ¿Para qué? Creo que es para cambiar con Mabel, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡Para usar la linterna! ¡Ah, sí! R, R, R. ¡Ah, no! Espere. ¿Qué estoy haciendo? ¡Mira! Ahora cabes ahí. Y R para crecer. Y R para volver a crecer. ¡Ah, no! Solo para volver a ser pequeñito. Entonces habrá salta. Porque es que... Porque es que también sirve esa para volverte aún más grande. Pues de pronto yo creo que ese puede no lo dan. Después salta y haz caer esa caja para que Mabel pueda subir. X. Creo que tienes que mantener la X. ¿Ves? Ahí ahora Mabel ya se puede subir. Ahora compito con Mabel. ¡Ah, no! ¡Pera! ¡No! Me tocó con Dipper. Ah, es que... Ahora sí, ya. Ya quedó despacio. Ya. Mira. Ya. Listo. Ah, está re chévere ese puzzle. Listo. Salta. Sigue. Cuidado, Mabel. ¡Mira, mira! ¡Ah, un objeto mágico! Todos los objetos, mira. Y recogé esas esporitas, que eso no sirve después para comprar. A ver. ¿Por qué no las atrapaste? Muy bien. Listo. ¡Ay! ¿Un secreto? Mira, encontraste algo secreto. Un libro de Pikachu. Un libro de Pikachu. De Pikachu, solo que una versión rara. Sí, una versión rara de Pikachu. De Pikachu. ¡Ay! ¡Ay! Tiene que verá con dos golpes lo debes destruir. ¡Ah! Efectivamente. ¡Un solo golpe! Porque ya es más poderoso tu... 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 Puño. ¡Puño! ¡Puño ultra! ¡Uy! ¡Qué súper! ¡Miren! Es lo que le está haciendo el señor a un pez. ¡Ay, no mames! ¡Ay, mamita! ¡Ay, por qué lo está golpeando! Pues para tener más comida. ¿Cómo que va a tener más comida? Pues van a comer pescado. ¡Ay! Pero ¿por qué tiene que golpearlo de esa manera? Mira, mira. Es que eres fuerte. Y es que esa familia es ruda. ¿Ah, sí? Esa familia es la familia de Wendy. ¿Ah, sí? Ajá. No sabía. Ah, me dieron más vida por lo que sí perdemos. Dale, sigue. ¡Ay, mira, es más poderoso! Cuidado, es que tiene como un escudo. Sí. Cuidado. Porque el escudo como que aguanta más... ¿What? ¿Cuántos golpes hay que darle? Parece que hay que darle un golpe recargado para que se dañe el escudo. Carga el golpe. Carga. Carga. Espera que se acerque. ¡Ay! ¡Ay, ve! ¡Ay, no! ¿No lo destruyes? Tan raro, ¿no? No, no me hizo daño, me hizo daño, me hizo daño. ¿Será que con Mabel de pronto se va a destruir? Ah, sí. A ver, intenta con Mabel. Me parece muy raro ese escudo. ¿Será que hay alguna forma de destruirlo? Sí, es con Mabel. Bien, 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 bien. Bien. Creo que hay que darle cuatro golpes. Ese aguanta más porque es amarillo. ¡Ay, recupero el escudo! ¡No lo dejes recuperar el escudo! ¡Bien! ¡Uy, cuántos golpes! ¡Uy, no, ese jefe! Ya los jueces se han actualizado. Ajá. Tocan que estar muy pendientes con la vida y todo. Mira, un cassette para... ¿Cómo se llama la niña? Ah, para Wendy. Pero ¿cómo lo recogemos? Encogiéndonos... ¡Ah! ¡Oh, ya sé! Con... Con el que nos permitió pujar. No. ¿Será? A ver, intenta. No, tan raro. ¿Cómo podríamos entrar ahí? ¿Volvernos chiquitos? No, tampoco. No, no creo. Tan raro. Bueno, sigamos a ver siempre. Entonces, pues, nos dan una forma. ¿Para nadar? ¿Cómo se pone el agua? Es un monster. ¿Se puede saltar? Ah, bueno. Ahí nos ahorramos. Sí, claro. ¡Ay, ay! Un jefe. Eso solo es para saber. Bueno, al igual, pues... Sigue pasando, ¿no? Mejor. Evítalo. ¿No? No, yo quiero ser valiente. No miedo, ocio. Listo, dale. Dale. Esta vez lo utiliza la Mabel. Para golpearle en la cara. No, no, no. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Es que se olvidó cuál era el botón. Ah, era este. Lleva porque tienes poca vida. Sí. Ya tienes uno y medio de corazón. ¡Cuidado! No, es que él se acerca así sin saber. Por eso yo te dije que el mejor era mejor esquivarlo. No, mejor dicho, sí. Ya que ya todo el mundo ya se perdió un corazón de vida. ¿Por qué no mejor? ¿Por qué no mejor vamos donde MacCockett? Uy, no, pero es que ese jefe nos toca aguantar. No, yo creo que con ese... Mira, vida, vida, vida. ¡Vida, vida, vida! Bien, recuperaste un corazón. Sigue. Pero ni en mis sueños voy a volver a pelear con ese. Que es que ya creo que se actualizó. Mira, la linterna. Recuerda que toca usar A, Dipper. Y R. ¿Te acuerdas lo que te expliqué? Así. A ver. Ahí hay uno, déjalo. Ahí cargó. ¡Ah, ya! Mira, y un artefacto. Un artefacto. Basura mágica. Exacto. Digo... Misteriosa, perdón. Listo. Dos basuras misteriosas. Uy. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora ha sido mejor. Para colgarse y saltar. Listo. Espera, una, dos, y tres. Bien. ¡Uy, no! ¡Hijo de madre! Le toca subir con Mabel a ese monstruo. No, tienes que colgarte a esta impulsarte, mira. ¿Ves? No. Espera. Cuando no se acerque. ¡Listo, rápido! Golpe, golpe. Golpes, golpes. Espera. Bien. Le quitaste. Uy, qué chévere. Bien. Otro golpe. Otro, otro, otro. Antes de que recubre el escudo. Son dos golpes. Bien. Ya, 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 ya. Cansé, ya, cansé. Pero, Fere... Pues creo que con él tienes que ir hacia... Por debajo o qué. Ah, no. No puedes ir con... Ah, mira. Tenías que ir con ella. Bajar. ¡Uy, bajé! No, pero... ¿Y cómo te vas a encontrar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te vas a saltar! Golpe, golpe. Bien. Listo. No, no te adelantes tanto. Espera. Porque Dipper se quedó atrás. Cambia. Quédate ahí. Cambia Dipper y habrá Dipper por debajo. ¡Ah, sí! Lo de la linterna. Exacto, ¿ves? Tiene que irse por debajo. ¡Ay, no! No, vuelve a cambiar. No, vuelve a cambiar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? No, ¿por qué...? Corre. ¡Ah, es que no...! Vuelvelo grande y golpea al muñeco. ¿Se bugeó? No, pues tienes que... ¡Golpearlo! No, es que se trabó. No, tienes que golpearlo. No, es que no se mueve, ¿viste? No, no sé qué me habla. ¿Y por qué vuelves a cambiar por Mabel? Es que hay veces que me confundo de botones. ¿Recoge el cómic? ¿Por qué no lo...? De botones, de botones. Cuidado, ahí tienes que saltar. ¡No, porque se me ve que ya cambió por Mabel! No, no creo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! A ver, ahí me vuelvo a saber chiquito. Pero es que quiero saber aquí este misterio. Pues mira qué hay allá. De pronto hay algún secreto. Pero ten mucho cuidado al volverte grande. Mejor no. No, porque no tengo idea de qué... De haber. No, pues porque esa es la idea. No saber qué es lo que hay. No, es que... Es que ¿qué tal no puede volver a ir? No, erre. Uy, pero espera. ¿Y cómo puede saltar? No sé. Pues tengo que... Algo debe hacer Mabel arriba. Ve y mira a ver si Mabel puede hacer algo arriba. No, a ver. Mabel debe hacer algo por acá. De pronto hacer caer algo, no sé. Pues tengo que intentar correr. No, ve atrás. Es que yo vi algo atrás. ¡Ah, mira! Mira, mira. Una plataforma. Ella debe abrir eso. Ah, ya me di cuenta. Al otro lado debe ir Deeper. O sea que alguna otra forma Deeper debe llegar allá. A ver, salta a ver qué pasa. Ah, no, mira. Sí, caemos bien. Ah, es que mira. Ah, listo, listo. No, sigue entonces. ¿Eso qué? Este salto así. Sí, cuidado. Pasa. No. Ah, mira, mira. Ahí te ahorro el tiempo. ¡Ah, me caí! Recoge la pesa. Eso, muy bien. Y eso. Y sigue. Eso. Ahora volvete chiquitín. Muy bien. Uy, tremendo. Ahí ya te puedes volver grande. O eso parece. Cuidado, un enemigo. Golpe, golpe, golpe. Bien. Listo, sigue. Otro, otro enemigo. Mira, ¿ves que no se mueve? La copa. Mira la copita. Ah, pero me toca volverme chiquitín. Chiquito, lo recoges y te devuelves. Listo. Pero ahí... ¿Pero qué hago con Mabel? No, tienes que subir para encontrarte con ella. Por eso te digo que tienes que seguir subiendo con Dipper. Listo, sube. ¿Ves? Ya vas a llegar a donde está Mabel. Dale, dale. Ay. No, sigue subiendo, sigue subiendo. Ya casi está cerca, ¿sí ves? Mira, tienes que subirte ahora a eso. Espera. No, espera, que baje. Viste, eso me va flotando. Dale, dale. Mira, vete. Ah, te tienes que volver chiquitico. Y rápido, pasa. Uy, bien, alcanzaste el tiempo. Dale, dale. Sube. Creo que ahí es donde está Mabel. Ahí es donde está Mabel. ¿Pero hay que caminar? Mira, ¿ves? Ahora tú le abres a Mabel. Ahí. ¿Ves? Ya. Ahora ya los dos se pueden otra vez juntar. Y recoge el conejito que es otra de las basuras. Misteriosas. La he pegado a Dipper. Ay, no, no, no. Listo, ya tenemos tres. Listo, sigamos la aventura. ¡Baja! No, no, abajo no. No, ¿para qué bajas? No, pero es que yo vi algo. Ah, no volvió. ¿Y ahí venías? Tendría que haberme volvido chiquitico. Ah, era esto lo que yo vi. Salté. ¿Y aquí qué? No, nada, sigue derecho. ¡Corre! Cuidado. Corre. Me puedo encontrar. El volador, mira, el enemigo volador. ¡Cuidado! Pero no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? Ah, sí, ahora sí. Mira, dice que mantén pulsado A para cargar. ¡Ay, no! ¡Ah! No me hice daño, me hizo daño, me hizo daño. Ah, dice que para cargar, mantén pulsado. Ah, mira. Si tú cargas y le das un puño a esas bolas, las puedes devolver al enemigo. No. Cuidado. No, no. No, me está haciendo daño. ¿Cómo hago? A ver. O sea, dice, mantén pulsado para cargar y no te haces tan pegado. Y cuando ya esto, la devuelves con el puño. Mira, ¿ves? Era eso. ¿Lo lograste? Muy bien. Al fin. Uy, espero. Uy, me alegro que eso tenga una vez. Otra vez la luz. Uy, yo creo que aquí ahorita yo me voy a encontrar con un monstruo. A ver. Espero. Yo no creo que haya monstruos, pero de pronto, más adelante, hay un monstruo poderoso. Solo hay... Hay más, hay más. ¡Ahí vi uno! Dos. Y creo que por ahí debe... Eso, muy bien. Este se van a encontrarme con un... ¡Listo! Iluminamos. Cuidado, cuidado. Eso lo derrota Mabel, recuerda. Eso lo derrota Mabel. Ahí. Bien. Uy, mira. Y una vez le destruiste el escudo. Bien, 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 bien. ¡Bien! Otra vez. ¡Eso! Otros dos golpes y se muere. ¡Ajere! Bien. Listo, lo lograste. Dale. No, no, no va a correr. ¡Ay, un monstruo! ¿Sí? ¿Sí? ¿En el agua? Pero no lo alcancé a ver bien. Era como el monstruo de lagones. No, eso como que no se fue esto. Voy mandándome a golpes. Voy mandando a golpes a ver si me encuentro alguno. Ah, ¿esto qué es? Ah, no, no, nada. No, eso tampoco es nada. Nada en específico. Ah, eso era para entretenimiento, mira. Sí, era solo para saltar y ya. ¿Qué? Mira. Un papel. Ay, sí, allá al fondo. ¿Cómo se puede recoger? Qué extraño. Yo no voy a saber. Será en el... ¡Ay! ¡No! Esos son chuzos, mira. No, eso yo lo tengo que hacer yo, díte. Sí, tienes que volverte chiquito, dar la vuelta, bajar esa caja y ayudarle a Mabel a que la... Tranquila, Mabel, todo va a estar bien. ¿Verdad? Uy, cuidado porque hay un enemigo, o sea, vuélvete grande y atácalo. Vuelve a... R. R. ¡Rápido, corre! Con estar a golpe. Eso, rápido, rápido. ¡Uy, te acercaste demasiado! Cuidado. ¡Ay, ay! ¡No! No, es que me tocó. Muy cerca, muy cerca. ¡Ay, ay! No, no, es que saltaste dos veces. No puedo dejar a Mabel atrás. No, tienes que ir a hacer lo de Mabel. No, porque si no voy a perder vidas. Pero tienes que destruirlo. Ven, déjamelo a mí. A ver si yo puedo. Tú, Kona, haces golpe, creo. No, es que creo que tocar... Ya sé. Mira. Listo, ya. Poción. Poción. De una recuperamos vida. Dale, ahora ve por la caja. Me alegro. A ver, creo que eso era X. Y la empujas para que a Mabel pueda subir. Bien, listo. Ahora ve, cambia a Mabel. Y eso. Ah, no, pero ahí. Salta. Uy. ¡Top! Cuidado. Uy. Eso, listo. Bien, vamos. Me alegro. Dale, dale. Mira, lazos para impulsarse. Ah, mira, el tornillo. Está allá atrás. ¡Ya! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena suerte! ¿Qué pasó? Dale. ¡Ya! Bien. ¡Ay, no! ¿Por qué no te agarraste? ¿Por qué no te agarré? ¿Tan raro? O sea que no te agarré. ¡Mire! ¿No quedé soltados en el aire? A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno se quedó ahí suelo, ¿no? ¿No puedes cambiar a Mabel? Quizá va a influir. Bueno, ya. ¡Eso! Ahora sí. Y ahora el tornillo. ¡Ya! ¡No! ¡Mabel! 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 Y recoge el tornillo. Bien. ¡Listo! Siga. Cuidado porque creo que vas a saltar al agua. ¿Y su y el agua hace daño? Ah, no. Pensé que hacía. ¡Uy! Mira. Un boss. Para Mabel. Ah, no. Tengo para Mabel. Para Mabel. Ahí es. ¡Golpe, golpe! Recuerda que tienes que hacer uno cargado para destruirle el escudo. ¡Ay! Lo echaste al agua. Ahora, ¿cómo lo vas a destruir? Cayó al agua. Salta. ¡Ay, no! Vete, eso. ¡Oh! Vete. ¡Ay! ¡Recoge eso rápido y vete! ¡X, X! ¡X! ¡X! Ya, ya lo recogiste, vete. Creo. Sí, ya lo recogiste. Ya se quitó la X. Vete. Mira, vida. Uy, por fin. Por fin. Ya estamos a media. Pero... Otra vez. A Dipper. Recuerda. La técnica del puño. No, no, no. Ahí, ahí. Recarga, recarga y espera que aquí... A ver. No, se se puede. Acércate un poquito más. Ahí es. Ahí es. Recarga, recarga. ¡Recarga! Bien. Ya. ¡Quítate, quítate! ¡No me hizo daño! Bien, ya. Ya, ya lo destruiste. No te preocupes. La copa. Te coge la copa. ¡X! ¡X! Mira esa nube. No, espere. Creo que ahí se fue con Mabel. Sí, intenta ver. No, se podía. Creo que todavía no se puede. Mira, pero arriba que hay un disque. No, espere. ¿Con cuál era? Pues hazte más debajo. Hazte más debajo. Con Mabel. A ver si te sale el colgarte. A ver, intenta. No. No, parece que todavía no te puedes colgar. Debe ser que más adelante nos dan la opción de crear un gancho especial. ¿Otra copa? Con sus. ¿Será? Yo creo. Mira, aquí hay que usar a Mabel, parece ser. Sí. Porque toca colgarse y dar la vuelta y abrirle la puerta. ¡Uh! ¿Pero ahí cómo hago? Ah, sí. Es colgándote e impulsándote, ¿no? Pero ahí no me permite la R. ¿No? No, no me la permite. Entonces intenta saltando con... Sí, con impulso. A ver si... Uno, dos. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! Ah, ya. Sí ves, tienes que saltar y agarrarte. Ah, sí. Saltar y agarrarte. Te saltas y te agarras. ¡Eso! Y del otro igual. Saltas y te agarras. Mira, incluso ahí ya te salió la opción. Eso, ahora impulsate. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Hazte el bordecito para que te salga el otro. Ese. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Te volviste! ¡Te volviste! Dale, dale. ¡Ahí! ¡Ahí la R! Muy bien. Y ahora la otra. Ahí. ¡Bien! Listo. Impulsa. ¡Ah! Y cuando chocó con algo. ¡Una, dos, tres, B! ¡Bien! ¡Uy! Ahí tienes que saltar muy bien o si no esos chuzos te van a hacer daño. Tienes muy poquita vida. ¡Y salta! ¡Sí! ¡No! ¡Uy! Te quitaron de cada forma. Bueno, listo. Cuélgate ahí. Mira. Allá está otro basura misteriosa. Espera. ¿Sí la ves? ¡Ah! ¡No me caí! Bueno, ábrele primero ahí, pues. No te preocupes. Dippy. Dippy, güey. Dippy, todo va a estar bien. Ven conmigo. Sí, yo quiero ser delantero. Listo. Y ve por ese tesoro, esa basura misteriosa, antes de seguir el camino. ¡Ay! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Sí! ¡Ay! ¡Salta! ¡Eh! Listo. Cambio. ¡Ay! No, esa Mabel, ¿no? Sí. Mabel es la que se puede enganchar. Ahora impulsate y corre. ¡B! Bien, recógelo. ¡X! ¡X! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ahí están! Eh, niños, reunidos conmigo aquí en la entrada. Listo. Vamos. ¡Vamos a ver! ¡Ay! Mabel, Mabel. ¡Ah, pere! Las pelotitas, bolas esas. Las sporras. Las bolas. Las bolas. Listo, dale. ¡Salta! Eso, con todas las fuerzas. ¡Eh! Listo. Dale, ya la entrada. ¡Ah, pere! No. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Corre, corre! Puño cargado, puño cargado, puño cargado. O si me escriba loco. No, ahí se apunta, ahí se apunta, ahí se apunta. Ahí, ahí. Carga el puño, cárgalo, cárgalo. Espera. Que se dispare. Ah, y ahora ya me dispara. Ya no quiso. Ahí, ahí. Cárgalo, cárgalo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Y quítate ese. ¡Ay, cuidado! Ah, bueno, listo. Eso estuvo bien. ¡No! ¡Vale! El enemigo de Mabel, eso. Espera, espera que se vaya. Ahí, ahí. Carga. Bien. Bien. Otro golpe, súper. ¡Otro golpe! No se le recargó la... Ya, no, ahí se la destruiste. Ahí está. Último golpe y se muere. ¡Listo! Sigamos. ¡Mira, mira! ¡Vida! ¡Uy, por fin! ¡Por fin! Mira, llegamos a... Yo creo que es inocente. Esta es basura de primera, niños. Seréis unos rateros geniales. Entrad en esta oscura cueva y seguid buscándolos gem... ¿Cómo se llamen? De Jeff. ¿Cómo se llamen? De Jeff. Una bomba de humo. Una bomba de humo. Así es. Consigui el gemuleto de agua. Míralo. Ah, mira. Eso es como un... Todos los... Como todos los... ¿Cómo se llama eso? Todos los... Ah, los gemuletos. Los elementos, exacto. Locaje, muleto y el elemento. ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Ah! Mira, hay que rodar... Hay que encajar esto. Hay que rodarlo y que encaje esto. Con la figura. Mira, no. Ahí el sol, el sol. Ahí. Ahí es. ¡Eh! ¿Y eso hace? ¿Qué hace? No sé, pero eso hace algo. Ahí vi el clave. Ah, no. Es que yo pensé que salía Bill clave. ¿Por qué? Por lo que... Es que cuando se pone todo de color gris, es por lo que sale Bill clave. ¡Ay! A ver, se quedó ahí botada. Como que me quiero quedar un tiempo más. Listo. Tiempo más. ¿Qué tal salga? Esto parece otra madriguera, pero no hay señales de la bestia. Quizás escuchó que veníamos y huyó aterrorizada. Bueno, pues sigue. ¡Ay! ¡Un jefe! ¡Uy, da aterrorizados! Espera, Dipper. Esta bestia lleva el gemuleto del agua y le queda muy bien, la verdad. Tenemos que recuperarlo. Es hora de desencadenar la furia de nuestro adorable arsenal gnomo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tiene que hacer? Toca usar... Toca golpearlo. Espera, pero... No, no, no. Tienes que... A ver, ¿qué dice? Da puñetazos a los proyectiles para dispararlos a la bestia. Ah, ok. ¿La misma técnica que usamos? Para el monstruo ese. Para ese monstruo. Cuando él dispare, le devolvemos los proyectiles. ¿Un, dos? Entonces... Pero toca entonces creo que con Dipper, ¿no? Sí, con Dapper. Con Dapper. Listo. Ahí es. Cuando lo lance, ese, ese. Ahí va. ¡Muere! Listo. ¡Mira todo lo que le bajaste! ¡Sí! ¡No, ver! Cuidado, cuidado. Se cambió de lado. Cuidado, cuidado. Ahí es, ahí es. ¡Bien! ¡Otro! Uy, escucha. Cuidado. Ahí va a mandar ese. Ahí es. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Lo esquivó? No, parece que le estás dando el golpe muy a lo último. Vuelve, vuelve. Vuelve, pero tengo... Espera, espera. ¡Lance ese último! Ahora sí, alístate. Ahí es. Ahí es. ¡Lánzalo! ¡Ay, te alcanzó a pegar! ¡No, vean! Tiene poquita vida. Ahí. Ya, suéltalo. No. A ver. Un 12 me dice cuando ya. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Uy! Me alegro. Ahora, disparale. Golpéalo. Todo lo que puedas. Más cerca. ¡Pere! ¡Ah, no! Tienes que como que cambiar a Mabel. Cambia a Mabel y golpea. ¡Ay! Se recuperó de la vida. ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! A ver. Vuelve otra vez a hacer la técnica con Dipper. No, es que... Creo que cuando él está en el suelo tienes que atacarlo. Es con Mabel. Y cuando está en el aire con Dipper así con la técnica. ¡Bien! Ahí volvió a caer. Ve con Mabel y golpealo. ¡Espera, espera! ¡Corre, corre, Mabel! ¡Ya! ¡Ah, no! No le hace nada. ¡Salta, salta! Entonces hace el gemuleto. ¡Salta! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Vuelva a hacer... Sal de nuevo la técnica con Dipper. Cuidado. Calcula más o menos dónde es que cae para tú. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahí! Ahora ve. Y salta sobre el amuleto. ¿Puedes saltar? ¡No! ¡No, vea! ¡Pero corre! No, pero algo debemos hacer. Ve a las instrucciones. ¡Pero tengo que alejarme! Y mucho. ¿Por qué? Me parece raro. Espere. Pausa. Listo. No, dice que a poñetazos. No, no entiendo. Algo más debemos hacer cuando cae el am... Entonces... Cuando el cae al suelo. No, no hay más explicaciones. No. Yo creo que debemos saltar o atacarlo con algo más. ¡Ah, mira! Veste al lago. Usa el poder del agua del gemuleto para atacarnos. Y ya, no más dice. Ideal para ataques de larga, alcance, cargar y soltar para deshabilitar las aulas. Nivel de energía, bajo. ¡Ah! Todo es danosco del sabor de... El de... El de Mabel. Pues, pero eso hicimos ahorita, ¿no? No, no. Es que estos son los tipos de ataques que tenemos. Pero bueno, intentemos entonces ahorita con Deeper. Cuando él está en el suelo, acercarnos bien a la... A la gema del corazón. Y le disparamos desde ahí. A ver. Cuidado, quítate de ahí. Ahora sí, carga, carga. No, bueno. Ahí. Ya, suéltalo. Uy, casi que... Ve, ve. Intenta golpearlo cargado ahí. Ahí, ahí eso. Cárgalo. Ya. Suéltalo. No, es... Corre, corre. Algo más hay que hacer. Es que se regenera, pero... No sé. No sé, hay algo más que debemos hacer y no hemos dado cuenta. Cuidado. Como que me enredo y no sé qué es lo que estoy haciendo. Pero que cuando uno no tiene que saltar, yo salto. Ajá. Bien. Bien, 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 bien. Dale. No, espere. No. Cuidado, cuidado. No vayas a perder vida. Ahí es. Bien. Un poquito de vida, un poquito de vida. Listo. Corre. Corre, corre. Bien. Ahora cambia a Mabel porque Mabel es la que debe como romper ese escudo. ¿Sí ves? Cuidado. Ahí se hace él. Ahí se hace él. Empieza a golpearlo. No, espere. ¿Ves? Se lo quitaste. Golpealo. Rápido. Eso. Otro golpe antes de que regenere el escudo. Bien. Salta de nuevo. Salta de nuevo sobre él. Salta. Bien. Bueno, ¿ahora qué va a hacer? Espera, espera. ¿Qué hace? Espera. Ahora volver a volar. Cambia a Hiper. A Doper. O a Dapper. También mejor dicho. Vamos a ganar. Qué emoción. Ya nos había aquí. Ahora lanza más. Cuidado. Listo. Ahí se está. Ahora, ahora. Mabel, ahora Mabel. Tienes que evitar el escudo. Cuidado. Ay, con Mabel. Tienes que golpearlo. No. Mabel. No, cuidado. No, pero es Mabel. Salta. Es que el botón me confunde. Cuidado. Salta. Pero, ¿cuándo lo vas a golpear? No, es que me toca aguantar. No, no, ¿por qué? Ah, mira, sí, sí, es verdad. Ve, rápido. Utiliza a Hiper para volver los golpes. ¿Ves? Cuidado. Ese escudo está muy... Cuidado. Bien. Recuerda, ahí vuelve a bajar. Recoge la vida. Y esquiva entonces. Mantente esquivando entonces. Pero cuidado que se te acerca. Cuidado. Uy. Ahí, ahí, ahí. Mantente, ahí, mantente. ¡Ay! Dios mío. Ahora esquiva, esquiva, esquiva. No, esquiva, esquiva. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, esquiva! Uy, bien. Uy. Ahí, se volvió otra vez. Último golpe. Último golpe con Hiper. Vamos a ver el último golpe. ¡Ah! ¡Salta, salta sobre él! ¡Corre! ¡Corre, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡No, ya, André! ¿Qué pasó? ¡Ay, no puede ser! Se levantó otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que lanzan las cestas. ¡Corre! Eso. Cuidado. Otra vez. Golpe, golpe. Bien. ¡Y salta! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Ay! Lo vencimos. Se fue. Y dejó caer la gemuleta de agua. ¿Cuánto tardamos? ¿Como mil horas? Sí, hace menos. Hay que tomar saltando. Guau, hemos conseguido el gemuleto de agua. ¿Qué será? Ah. A Jeff le va a encantar. Primero, el bosque y los gnomos. Luego, oro ilimitado y haz de diversión familiar. Dale. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sale pato! ¡Pato! Los gnomos, los cosas que hemos recogido, esos son todos. ¡Y dale pato ahí! ¡Sube! Y deja caer la... ¿Ahora dónde? Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el capítulo. Dejémoslo aquí, yo creo. Bueno, amigos de YouTube, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy que recuperamos el gemuleto de... ¿De qué? Del agua, ¿no? Del agua. Así que nos vemos en el próximo capítulo en la cabaña del Misterios. Sí. Para ver qué sigue nuestra aventura. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!